A lo largo de cinco años el sector que ha atendido el gobierno estatal con diversas acciones ha sido el juvenil, donde el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud ha tenido un trabajo fundamental con dedicación y sensibilidad, apuntó el director Néstor Flores Hernández. Lo que podemos decir es que tenemos más de 150 empresas para jóvenes apoyadas desde el Instituto de Juventud, tenemos ya más de 30 centros de desarrollo juvenil y 10 espacios poder joven que nos permiten contribuir directamente con la digitalización, con el acercamiento a las tecnologías de la información, tal como lo ha mandatado el gobernador Mariano González Arur y como lo ha establecido en sus políticas públicas, nuestro principal afán es poder contribuir directamente con el desarrollo personal del sector al que nos encargó a atender, que es el sector de los jóvenes, donde hemos hecho también cultura, donde hemos hecho temas en colaboración con el Instituto del Deporte para que los jóvenes puedan ejercitarse, donde también tenemos temas directamente ligados con la educación y con la atención juvenil que es una situación que sin lugar a duda tenemos que renovar el compromiso. Flores Hernández señaló que el espíritu de esta administración es hacer equipo con la finalidad de tener los mejores logros para la comunidad tlaxcalteca. Un gobierno que sin lugar a duda ha estado cercano a la comunidad, que ha escuchado, que ha actuado en consecuencia de las necesidades de Tlaxcala y por supuesto un gobierno que ha tenido a bien darle y brindarle un nuevo rostro a nuestro estado. Hoy encontramos para temas de jóvenes nuevas carreteras, empleos históricamente generados, reencontramos la brecha de la construcción de escuelas, perdón, de la remodelación de escuelas y de la adaptación para que los jóvenes puedan estar bien. Sin lugar a duda tenemos desayunadores, tenemos como lo decía hace un momento escuelas renovadas, tenemos generación de empleo, todo esto que a los jóvenes les brinda por supuesto mejores condiciones para su desarrollo y bueno pues también en el tema de salud, un tema muy importante donde nosotros ya encontramos hospitales equipados, donde encontramos hospitales dignos, unidades médicas cercanas en las comunidades, también con infraestructura renovada completamente. Bueno pues todas estas acciones sin lugar a duda contribuyen a que las personas de Tlaxcala, que los jóvenes de Tlaxcala puedan tener mucho mejores herramientas para estar. Por último manifestó el trabajo coordinado con el gobierno federal y municipal para impulsar diversos programas. Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.